No Lo cortaste tú Hola chicos, bienvenidos, soy yo Me engañaste El hombre Bloke Soy el dios Bloke Ahí se ven las patitas del hombre Bloke Mirá Bloke, ¿te imaginás? Bloke Only Bloke Si, Only Bloke Bueno, mirá Es un homenaje al tofu ¿Te imaginás? Iba al Olimpo ¿Quién es ese? Esa es de las patitas Con este Bloke no le puedes dar a gratis Acá lo tienes que poner tuyo Ah, bueno, eso te estás haciendo de otro lado para conseguir... Para conseguir el coso Pero, ¿a dónde? El, el secreto ¿Galleta? Claro ¿Lo ves? No, tú tienes que poner otra No, tú tienes que poner otra ¿Y ese rayo me hace algo? No Después tenés que meterte acá O no me acuerdo dónde Y con el vellocino se... Puchiquito Es pesado 150 años saltando paredes 154 años Pero, ¿qué pasa, hombre? Dale Ahí va Ahí está ¿Pero esto me congela si lo toco? No Sí Sí, sí ¡Rápido! ¡Pu! ¡Pu! ¿Te imaginás? Era el bichito ¡Jajaja! Era el bichito quien me pedía ayuda ¿Aquí? Sí ¡Pu! ¡Rápido! ¡Pu! ¡Chantarte! ¡Moriste! ¡Pu! ¡Pu! La hermana del destino ¡Moriste! 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 ¡Qué hermana del destino! ¡Qué ocho cuartos! No le saco nada de vida Ahí está ¡Ahí está! ¡Moriste! Aparece que la hermana del destino tiene forma de destino Tiene forma de... ¡Ah! ¡No dijiste tan un canacho! ¡Tapote los tetos! ¡Jajaja! ¡Tapé! ¡Es verdad, loco! Son un desastre estas personas ¿Esto no lo puedo romper? Creo que no Me agarraste distraído Pero no me vas a ganar ¡Estoy bien! ¡No! ¡Se lo ha cortado un minuto! ¡Era todo para ganarle! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Un minuto! ¡Era solo para ganarte el coso! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Uy! ¡Estoy borracho! dirijiki Ah, te acuerdas el Circus Si me acuerdo Pum Tu 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 Eh... ¡Ay que eras una larva! Ahora soy una mariposa Sigue hasta el León Bueno! Lo pase en realidad Y que razon 5 niveles Y después el Repite分 ¿El León no empezabas con el León? No, no! El otro León El caballo Perdón El que vas corriendo directamente ¿Dónde estaba Nacho? ¿Dónde estaba? Los hermanos del destino Mirá, muchos destinos ¿Qué pasa Nacho? ¿Te está enfermando mi gameplay? Las diferentes Versiones ¿Vos sabés que podés tirarte por acá? Versión 1.0 ¿Viste? Le ponen a la Alpha 1.1 es Es prácticamente hecho Papel y lápiz Después de venta ya es mucho mejor Y después ya La versión 1.0 Toma Mira Bueno, bastante bien Ahí está, esa es la estatua Es esa, no la de atrás Me encanta hacerle esto ¿Viste que estaba haciendo el otro? ¿Por qué? Sí, como en el video de ¿Cuál era el dubio de Dragon? Que yo decía A mí me gusta hacerle Y la agarraba y le hacía ¿En serio? El que le daba patada ¿Te acordás? Ah, no me acuerdo El que le daba patada El rodillazo Rodillazo Que parecía ese No, yo por qué ¿Por qué no saqué fuera de contexto las cosas? Le estaba succionando el miembro La mía más grande Toma La mía más grande La mía más grande Mirá La tuya no corta salame Le decía Es verdad La tuya no sirve para nada Como decía De que te sirve una puerta Que se abre con cualquier llave Bueno, ahí está Toma Te clavo en el pecho Es genial Le hace la escorpión Una guillotina Le hace la fatality de escorpión ¿Así era? Tal vez, qué sé yo Nunca lo sabré Ah, viste que va a salir La que? La nueva película Ah, sí Flasherísimo Flasherísimo Sí, me parece Me metió mano Paul Anderson Muy flashero Muy flashero Y aparte Kenshin no es Particularmente Como un personaje Muy bueno Hubiese sido mejor Hacer una película Como el Conquest Con Tyben Sí Ah ¿Por qué lo dejan Ando Tyben? Y porque Ah, yo tengo a escorpión No, Ingrid Uno es un personaje más bonito O sea Te entiendo Scorpion vos lo metés En cualquier lado Como un personaje Sub, sub Y Sub, sub, claro Como personaje Sub, sub, personaje Y a la gente Te lo va a amar O sea Aparece escorpión Diciendo Jaja Venganse ahí Mata Mata a cualquier persona Que esté dando vuelta Y la gente dice Ay, lo voy a dar Por la mierda Pero ya ni dieron Una película Bueno, entonces Vos te parás acá Y tocás Estos dos ¿Era así? A ver Tocá el stick O así El right Este es R1 ¿Te acordás que? Ah, no Esto es L1 Así Bueno El botón este ¿Así? Sí ¿Así? Sí ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé No se me ocurre otra cosa Y después tocarlo de vuelta allá Creo que era Donde esté ¿Puedo volver? Ah, acá tiene que tocarlo Creo Sí, acá Que hay una marquita en el suelo Sí ¿Puedo volver después? Calculo que sí O Guardao mejor Guardao o Guardao Zeus Ah, no Esta es Gaia Gaia Entonces después lo mata Gaia A los Titanes A los dioses No deja a nadie Y se mata el mismo Sí, que me contaste Que se clava la banana del Olimpo La banana La banana del Olimpo Pero ¿Cómo hace? Porque es así de largo ¿Cómo hace? Hace No, no sé O la tira arriba y hace No, no te caes 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 Oh, mis spoilers Estudio Tranquilo Yo también Me lo acabo de spoilear recién Tranquilo, chicos Bergaminos de antiguo YUPI No hacen como un perro Si son YUPI YUPI Ata cabra Oye, horrolo, tuyo Moriste Moriste Boom Ya está Imagínate Ya está medio bobo Le pego otro golpe Sí Para estar seguro Por la duda Y después se lo tira el otro Pero che, ah cierto, puedo hacer esto, mirá Mirá Conquiló la cara Sí, sí, le corre Y le hace el Te muestra la carretilla Ahí no, mirá mi carretilla Mirá mi tu compañero Lo atravesó No, murió Fue igual fútbol americano ¿Dónde se hacía? ¿Acá era? Sí ¿Y yo tenía que ir? Ahora creo que supuestamente Acá hay otra marca No sé qué botón era R1 ¿Vos viste que decía R1 y RL? Right button sería ¿Pero cuál es el right button? No puedo volver, Nacho ¿Puedo hacer esto? Castlevania Castlevania Symphony of the Night ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú no te vas a morir! ¡Tú no te vas a morir! ¿Viste? No morí Viste Nacho, tenés que tener más confianza en Godward Ahí me llegó Nacho 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 junto Vamos a matarlo con triángulo Que hace mucho no lo veo con triángulo Toma Ajá Listo Tu problema de la vesícula está resolucionado Señor Doctor Kratos Doctor Kratos Doctor Kratos El paciente no tiene cabeza Ajá RB pongo Right button RB Playstation A ver qué sale Eh... Playstation Playstation Si, supongo Tum tururu ¿Qué pasó? Morí ¿Te mataron? Yes ¿Qué es RB? Oh no Ah bueno, igual puedo cargar la partida Eh... Opciones Eh... Salgo del juego y cargo la partida Como right Lo quiero para mí Lo quiero para mí ¿Cómo es? RB RB Ray button Acá tenemos una guía, a ver Oh, pero hasta que encuentre eso Castlevania Eh... Secretos serían No sé cuál puede ser No, pero yo quiero que me diga cuál es el Ray button R1 Si, R1 Introducción Básicos Ah, hold Decía ¿Te acuerdas que decía hold? ¿Los dos eran? Mantener Pero no escucho un ruido Un tururu Algo así No, pero es que Mirá Tulio Tiene X cuadrado Triángulo Círculo L1 L2 R1 R2 Left analog Right analog T-pad Start select RB O cualquier Sería Será Será R1 Y cualquier otro botón Algún botón de la De la derecha Cualquier No, no funciona Así Encima no te sale nada Un mensaje Ni nada Angry T-by se Como se Dice T-by se T-by se Ese T-by se ¡No sé! ¿En qué momento? Ah, debe ser el último Tab Ah, tab R1, R... Ah, no R1 o RB ¿Viste? Picarón, picarón Era guión RB RB le dicen al botón de Xbox ¿Viste? A ver qué hace Él lo activa Miren hasta acá Y lo toca de vuelta ¿Lo ves? Julio, soy el fantasma de la novedad Del desastre pasado Vos mirá esto Y decime si encontró el otro cofre Excelente Bueno, entonces vengo acá Y toco R1 Vengo al otro lado Y toco R1 Phoenix Feeder Acá Ahí Y toco R1 Y ahora vengo acá No, toqué este R1 ahí Ya estaba, perdiste Ya estaba, perdiste Se acabó todo el combo Mirá, lo di There is a star symbol Ah, tenés que matar a los bichos estos De verdad Tío Jajaja Encima justo dijiste Que joder Solo que te conviene Y te conviene ir a matar Y después hacerlo No puedo oler Sí, puede No Lo ve Uy No, no puedo oler Mirá No puedo Pero ¿por qué a este no le aparece el enemigo? ¡Ah! No sé ¿Y si lo matamos? A ver ¿Por qué no le aparece el enemigo? ¿A ver? ¿Le aparecen? Fijate Mirá bien No, Tulio No le aparecen Él fue rápido No se sabe No se sabe si le aparecieron o no Sí, sí No le aparecen Porque No se sabe No, a él le saltan al toque No se sabe Vamos a reserrarse Tulio ¿Qué estás tratando de hacer? Tulio ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? Tulio ¿Qué estás tratando de hacer? Tulio ¿Qué estás tratando de hacer? Tulio Dará mucho orbe ¿Esto lo hiciste alguna vez? No Yo tampoco ¿Y te dices eso? No No tengo ni idea Pero si la cámara se puso así Es muy probable Este Esto es Nunca lo había visto antes Mirá Ahí tiene los bichos Que están queriendo Se empieza a liar Significa Que juega a fuego adulterado Encima de verdad Mirá Eso que está escrito en el fondo No Ah, no se ve acá Sí, tenía que ir para atrás Tap R1 Ahí Allá A la vuelta de la esquina Pero No me gusta tocar R1 Siento que se va a romper No, Tulio, tocalo ¿Qué? No lo tocaste ¿Qué cosa? R1 Ah Hay otro más acá Me había olvidado El fideo mágico El fideo mágico ¿Quién no llega? Se ve que estaba Ay, no llego Porque mis poderes divinos No me ayudan a volar ¿Seo no puede volar? Los dioses no pueden volar No, sin transformaciones No pueden volar Viste, decía Ah, no Empezaba No, ahí trataba O, así con la barba No No, o trataba de volar Decía Yo puedo volar Yo soy el dios del Olimpo Y se tiraba Ah, moría No, Tulio Tenía que tocar primero hacia acá ¿Ya lo toqué allá? ¿Ya lo tocaste? Dios Se tiraba desde el Olimpo Y caía Y se moría Y se moría Y se moría, viste Y Croto decía Y ahora ¿Quién te dará vela en este entero? Es re profioso Ahora dejan de romper las pelotas Este no es un puente muy confiable La verdad que no O sea, si fuera en la vida real No pasó nada No Si fuera en la vida real Y tendrías que caminar por esas ramas O raíces, no sé qué son Pisarías mal y te caería la mierda ¿Qué es esto? Había, estaba Barry Claro, ¿qué es esto? Un Barry Button tenía ahí El personaje de Polimodal Había una Magnum, viste Por fin ¿Será que solo se puede hacer después en la segunda partida? Great video, but you forever start in the Easter Egg section I already make another video To cover up the Easter Egg Ah, se olvidó una estrella El mariconazo I'm a diehard fan of God of War No sé qué, no sé cuánto God of War 1 1, 2, 3 Click this a bit more 1, 2, 3 Son, son eternos Son, son eternos Son, son eternos No sé, Turio Great video, but you forever start in the Easter Egg section I already make another video to cover up the Easter Egg Share link description Forro, no pusiste ni Forro, forro, forro Este es de otro país De que no hablen cosas Mentira Te debes mandar acá A ver No quiero suscribirme Odio tu canal God of War 2 Era el tiranosaurio Era el tiranosaurio Viste que tenía Ufff Si Este es el 1 No, no BDC es ese, Turio Que dice 1, 2, 3 All Easter Egg Tenía que fijarte en la sección del 2 Ah, mira Wow Nunca lo hice Nunca lo hice Vamos a empezar Ahí está Ajá No te dice al principio Que botón De vuelta Tonto, bro, riro Tonto, bro, riro 1 2 1, 2 Ah, hay otra estrella Acá hay 2 Y el otro tipo le dijo que hay otra De que se ha olvidado una estrella Acá tiene que estar la estrella Yo no veo nada Exactamente Eh, eh, eh ¿Qué fue eso? Wait I know this music Ah, no Esto es raro ¿Será que antes de esa De la que está ahí Hay otra? No, es que no No mostró nada Vamos a buscar otra persona Con sentido común 2 2 Ese, el Secret Message Ah, está volviendo Después de haber roto Está regresándolo Después de haber roto El escudo Está regresando Están en el stop Están apreciando el botón de acción R1 R1 El botón de acción El botón de acción Sí Sí, sí Dice ¿Con qué abrí los cofres? Con R1 Ah Con la manita Con la manita Ay, Tulio Acá está el problema Tenés enterrado la cabeza De tu amigo En tus reyes Y estaba el amigo Hola, ¿qué tal? También tengo que Como el ¿Te acordás Esa noticia De un tipo Que atropolló A un pobre hombre Que iba en bicicleta Y lo llevó Hasta 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 Donde Te hacen el peaje Lo llevó En el parabrisa Muriéndose Y cuando llegó Parece un chiste Sí, sí Pero fue verdad Cuando llegó Le dijo ¿Tengo qué? ¿Tengo que pagar Por él también? Y lo tenía enterrado En el parabrisa ¿El tipo murió? Hijo de puta Y no sé Qué mierda Le pasó al tipo Seguro le Era alguien Medio importante Era como Un dueño O hijo De un dueño De alguien Es muy caricaturesco Me imagino El tipo enterrado Ahí Y lo está manejando Así enojado ¿Viste? Exactamente ¿Y ahora? Ahí creo que Tenía un arbolito Ahí Qué gordito Sí, pero ¿Cómo de ralentizo Todo esto? No tengo espacio No podemos No, mirá Ay, no me llega El Wi-Fi Ay, Wi-Fi Ah, tengo que Tengo que volver Tengo que volver Ralentizar Y volver a tocar El botón Así O sea, tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Rápido, Tulio Rápido Ahí que te cae Ahí está Ah, tenés que ¿De cuál de los tres voy primero? Al de Ah, no Al único que puedo Ahí Ahí estamos ¿Puedo hacer con stick Derecho acá? El rodar, esquivar ¿La voltereta? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, muy bien muchachos Vamos a pelear Todos juntos Te conviene matar primero En la arpía, Tulio Porque hablan mal de vos Dice No puedo No quería hacer Ahí está Esto querés Decía Ay, sos un pelado Ay, sos un pelado Sos un pelado El Kratos se había avanzado Me había dicho Sí, ya sé Lo reconozco Maduré como persona Maduré como pelado Crecí como pelado Uy, no Me equivoqué Pero no pasa nada Como un pelado Reconozco mis errores Ahí se va bajando ¡Apúrate! Pero Kratos se mueve No se mueve Ahora Ah, te quería ir aquel Hacer el tiquitaca Tiquitaca, tiquitaca A ver, vamos a hacer Lo que te dije ¿Me caeré? No, no No, no me caigo No, yo lo hacía Es que Acá sí te puede caer No ¿No? Si saltá te puede caer Uy, casi me muero Se lo decía, viste Cuando se había saltado Ahí está, perfecto Sí, la sierra eléctrica Cortadora de fiambre Quiero defenderme Y hacer el estallido Ahí ¡Bum! El estallido De Kratos Pero te persiguen Hasta el infinito ¿Viste? Sí, sí Ahí está, listo Se mueren todos Acá, mirá ¡Putum! ¡Putum! No murió nadie Solo murió el que maté El que maté, sí Sí, lo maté Sí, es obvio Ahí no ¡Bum! ¿Viste cómo se acercó? ¡Bum! Sí Listo ¿Viste, Nacho? Excelente Es tan fácil ¿No hay un cofre ahí? Hay un cofre acá, Tulio ¡Tururú! ¡Uy! Hay un cofre, sí ¿Sí? No, pero no podés saltar ahí No hay un cofre Lo vi recién ¿Lo viste? ¿Qué hice? ¡Tururú! Acá, mirá ¡Tururú! Hacía como muerto de coma ¡Tururú! ¡Tururú! No, ¿cómo era que hacía? ¡Tururú! ¡Turururú! ¡Tururú! 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 ¡Turú! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! ¿Qué buen juego? ¿Qué hacían los plecesaurios? ¿Qué decías? ¿Viste le decías a Regina? ¡Ah! ¡Has jugado mucho a los marcianitos! Estaba en el 2025 Los marcianitos Los marcianitos Decía ¡Ah! ¿Qué marcianitos? Yo jugué al Dinoprisis ¡Ah! Cierto Al 3 Y me arrepentí Me arrepentí Con los Velociraptors Con Checkback Sí Eh, bueno ¡Uy! ¿Sabes lo que viene? Ahora viene Perseo Viene Perseo Porque te persea El deseo Ahí soy Perseo Y te voy a perseguir Por toda mi Pera El deseo Te persigue con Perseo A ver a Al Coliseo Al Coliseo A ver a Alguien más ¿Y esto? Epa Eso no lo vi nunca ¿Dónde está? Eso Está más adelante ¡Uy Dios! Ahí volvemos De Play 1 De Play 1 La concha de tu madre ¿Cómo me cerraste la puerta? Estuve 20 años acá encerrado Toda mi vida Estaba hablando Sin modelos graves Mi única salida Mi única forma de escape De Latinoamérica Todo arruinado por tu culpa Pelado de mierda Ahora voy a tener que aguantar Todos estos políticos De mierda Que están gobernando acá Yo quería ir a Estados Unidos Tenía un sueño Tenía que conocer La estatua de la libertad Manejarme en dólares Y ahora mi sueño Está arruinado Todo por culpa De un pelado ¿A dónde voy a ir ahora? ¿A dónde voy a ir ahora? Tengo que aguantarme esto Planero Pero se acabó Vas a ver lo que un Vas a ver lo que un indígena Puedes hacer Uso mi caquito Y no me puedes ver Porque estoy más allá De los 32 géneros Un tipo Bueno Empecé Y Crato No dijo nada Crato Lo miré No dijo nada Dice Ajá Dice El misilio Bueno Tengo que romper la cabeza Así soluciona las cosas Crato La música Está muy buena ¿A dónde estoy? Está atrás tú Ah Le metí un machazo ¿Te imaginas? Ah Morí al toque Morí al toque No me daba risa Porque estaba Tinc Tinc Y le corta toda la sangre Y sí Ahí desapareció Ahí está Qué fácil Que fue para los programadores Hacer esto Ojo que se ve como una sombra Así que No se ve El El Distorsión Del Del personaje Claro Yo creo que habrán hecho La animación igual Ahí está Sí 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 Lo hicieron para la cinemática Y después para ¿Me están sacando vida? Este es el depredador Egipto Eh Griego Ahí él lo apareció Detrás de ti Imbécil Che pero Atacame Qué meves putito Qué meves putito ¿Eh? Ah Esa no se la esperaba Si yo me arrincono Contra la pared Claro ¿Qué es ese ruido? Ah La cosa La La onda Dale duro Tulio Es que no lo veo Acá Acá Allá Allá Mirá Está dando vuelta Al rededor mío ¿Viste? Está dando vuelta El puto Ahí está Ojo Está en otro lado Ahí está Empieza a dar escupitazco El de gracia Sí Ahí ahí está Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho ataque Ahí está Círculo Ahí está Ahí está Ahora te agarro yo Ahora te agarro yo Ahora estoy aquí Se hace Se hace Se hace Se hace El vivo El pobo este Sí No se da cuenta Que yo tengo esto ¡Bum! Para flanco Ah se la da Sí se lo di Ahí está Círculo ¿Qué tengo que hacer? Ahí está Es que no puedo hacer nada Sin hacerse invisibles No son nada No eres nada ¿Puedo tocar círculo? Círculo No creo ¡Bum! ¡Bum! Ahora Creo que La bailarina Creo que ahora Le rompe la espada Y el escudo Le rompe una espada Oh Me 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 Bueno Creo que me quitó bien Sí te quitó bastante Pero Ahí no veo la Que te parió Uy pero Fue realmente Creo que Me Me puede Petrificar No 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 porque no tiene La cabeza de Medusa Pero tiene el escudo Claro No es que el escudo No, el escudo lo que hace refleja la luz y te ciega Ahora es un personaje de Dark Souls Por cómo se mueve Ah, sí Ahí está ¿Qué tengo que tocar? Ah, no No tengo que tocar más ¿What? ¡Rompió la espada con las manos! No solo la rompió, sino que la hizo desaparecer también Es un neurótico, Kratos Pero vos te das cuenta que la rompió con las manos peladas Y dice ¡Ay, te voy a pegar con el escudo! ¡Métete al escudo, el escudo! ¡No, metete al escudo de nada! ¡Ah, el escudo creo que lo usa después para reflejar a la cabeza esa de la estatua! ¿Qué está haciendo? Claro, si lo tenemos a sacar En cámara lenta lo hace Le tengo que dar oportunidad a mi enemigo Yo soy un héroe Y los héroes somos buenos hasta incluso con los enemigos Y él no se da cuenta que Kratos no es un enemigo No es un enemigo, Kratos Él está por encima de todo eso Claro Ah, creo que lo tengo que empujar hasta el final Sí, a las paredes Uh, te iba a hacer el reflejo y no te lo hizo Sí, porque mirá como estaba bailando Mirá como estaba bailando Mirá como estaba bailando Mirá como estaba bailando Ahí está, círculo Ahí está ¿Te rompe la cabeza? Círculo ¿Así de práctico fue? Ah, no, no fue práctico ¡Oh, qué casualidad! Por la duda, si no, se murió con todo lo que hizo Ahora yo tengo otro escudito de mierda No era tan difícil salir ¿Viste que no era tan difícil salir de Latinoamérica? Solo tenías que usar todo tu cuerpo para romper una pared Acá no hay nada, ¿no? Bueno, pero podías salir ahí ¿Cómo no podías salir? Pero, Dios mío Mirá, pegó un saltito Te subía Ni siquiera un saltito Es verdad, hombre ¿Por qué estaba encerrado? Un pelotudo Era Teseo No sé ni quién era Perseo Acá no hay nada, ¿no? A ver, subí por la duda No hay nada, no hay nada No Creo que no hay nada, ¿no? No hay nada ¿Y acá? ¿Qué tipo pelotudo? Y ahora nos lo podemos No, 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 abajo de todo, ¿no? ¿No lo podemos comer? ¿El tipo ahí? A ver, ¿qué dice? Y hambre Ajá Ah, no dice nada Ah, ¿y quién puso esto? ¿Quién hizo esto? ¿A quién de Santa Mónica dijo Vamos a ver que con R Uno se acerque Un acercamiento dramático ¿Y cómo pasamos la piedra acá? Eh, va a tener que congelar Algo No puedo pasarlo, ¿lo ves? Pero para qué lo quiere pasar ¿Y para poner el escudo acá? No, creo que otra estatua Es la que tenía que poner Ah, la de la La de la diosa La de la hermana del destino La que le dijiste Se cubra la testa Claro, la tenés que tirar por acá Y de acá Llevarla hasta allá Creo que así era Sin problema Mira Sin problema Ah, acá le tenía que poner el escudo Bueno, se lo pongo ahora Toma Eh, loco Eh, guay Era más grande que Krato ¿De dónde lo saco el escudo? Era más grande que él incluso Claro Creo que lo sacó el escudo Ah, porque había una pared invisible acá Pensé que la había cagado Ahí estamos ¿Turio, vos jugaste alguna vez el juego en Depredador? ¿De... no? Ese está bueno ¿Solo Depredador o contra alguien? No No Está el Depredador solo Iba por la ciudad Ah, no, no lo jugué nunca Se llama Concrete Jungle Es así como una especie de GTA o El Padrino Ah, jodeme Con el Depredador Va consiguiendo nuevas armas Todas las cosas así ¿En serio? Sí, sí Nunca lo jugué Hay un par de juegos de Play 2 Que son una joya Y nadie los conoce ¿Y ahora qué hago? ¿Hago así? Ah, se mantiene un rato Tenés que ir y poner el vellocino Chata la cara Recontra de mí Dale, Tulio Dale, recontra de mí Y cae Ahí está, volví la pared Ahí está Un, dos, tres, ya Ve-llo-cino Ve-llo- Oh, la concha de la návara ¿Por qué no era rimando? ¡No sé! Quieto Quieto Ahí está Ve-llo-cino Ve-llo-cino de oro ¿Qué es esto? Ya está Ah Ahora no sé No sé cómo Se mantiene el coso parado ¿Qué coso parado? Ese Estaba, viste que se estaba por bajar Pero ahí en la presentación Estaba inquieto Me dice ¡NOS VEMOS! 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 CC por Antarctica Films Argentina